buena 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 buenas amigos yo soy josé del carmen veloy tengo muy buena noticia para ti en esta cuarentena para que te quedes en casa saludos en este momento aquí le traigo estas imágenes voy a usar esto todo para ti hoy para para hacer una imagen y voy a alzar el vuelo para ver cómo está la ciudad ahora comenzando el toque de queda y finalizando el toque de queda aquí voy subiendo el ron el june bris el drone june bris 4k este era el barrio placer bonito ya son las 5 y 20 de la tarde ya se supone que ya no 5 nos faltan 15 todavía para las 5 se supone que ya todo el mundo está regresando a su casa ya para lo que es ya la cuarentena el plazo que hay el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana aquí veo el barrio tranquilo se ven algunas personas transitando a lo lejos en algunos vehículos motores no se ven el carro circulando esa calle que está ahí al frente esa es la carlos ordoño estaba a dar allá con el tribunal ya va a pasar si va a tener allá al palacio de justicia de otra toma es de la zona de cesar iglesia hacia allá el cementerio municipal al fondo y el río igual no se ve ya al fondo ahí está césar iglesia y ese sector por ahí comercial se ve muy pocas personas circulando en el área esta es una vista del puente y guamo en la entrada a san pedro y salida hacia santo domingo se ven algunos vehículos a lo lejos y cruzando el puente también una tranquilidad el cielo está parcialmente nublado todavía se ven las nubes la sur del atardecer ya se acercan veo algún camión bajando bueno ustedes ya pueden ver cómo es la cómo está la ciudad en total tranquilidad voy a bajar para dentro de un rato subir cuando está un poquito más tarde para ver cómo se ven ya las luces encendidas de la tarde voy a bajar el drone así que en la siguiente toma será en hora de la tarde aquí se ve al fondo el puente el río igual la tranquilidad y también por aquí por aquí más que se ve en la carlos doña al revés así y ahí se ven las luces ya bajando así está el panorama que en san pedro la gente está tranquilo la gente está captando el toque de queda realmente y eso está muy bien con la población de san pedro dentro de un rato voy a coger ahora el jimbal y voy a hacer una toma discreta bueno como le decía este uso una toma ya con el sillón 4 si yo es los 4 es una herramienta aunque no lo crean tengo él el estabilizador en la mano aquí en este caso miren qué esplendor qué belleza qué atardecer esto está genial fenomenal es una imagen grabada en 4k aunque la voy a subir a 720 solamente por razones de compartir en las redes sociales pero es una imagen que está esa en 4k tremendo muy bonita toma me gustó eso son los atardeceres de aquí de san pedro de macorís y